Los sacramentos son siete, si los queréis escuchar, asómate a la ventana, que te lo voy a cantar. El primero del bautismo, ya sé que está bautizada, que te bautizo el jura para ser buena cristiana. Segundo confirmación, ya sé que estás confirmada, que te confirmo lo mismo para ser bien amada. Mañana es el día que no nos sorré, a toda la vida lo viejo sabré. La luz, la luz, la luz y mucha y gran, somos de muy lejos y hay mucho que andar. Andrés y los ojos, de perros venidos, por si lograremos dinero feliz. La luz, la luz, la luz y mucha y gran, somos de muy lejos y hay mucho que andar. Tocando un hítico con mucho que ando, con metas mucha brota del mar, del niño que os ríeo, que si los faranicos me aprecio, que en el viaje del niño que me acelero con su más de carne. Tocando un hítico, tocando un hongruión, 가요 del марés y miね con protegerlo, من que fuera cuyo y metas y miťaro. ¡Fío, de mi amor! Maia, 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 lujoso Navarra Un pelo a la maia, madre, pa' lloro Que cuando lo peinas se te regaló 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 El día a la noche boa nace lo menudo Jesús Nunpe se brilló de pañariera de noche sin luz Que en el niño tan guapillo, que en el mundo tan vallardeo Que en el niño tan guapillo, gran arte en un vallejo Es la patilla tan guapo, que en un cuatriz en un mar Luzguaginu, son dos solis, dra mugina de coraz Eres total de bebé, nazi abeza, nazi abeza, nazi abeza Andan guapin batxudez, que te duan nazi abeza Andan guapin batxudez, para en camina una niña ocupada El gozacuando de ella, San José la montaña Fuemos de poco a poco, pisando por sus tantas Donde el cantor María, un niño con mucha gracia Canté y de los reyes, mujer y brindadla Canté y de los reyes, marina del habla Canté y de los reyes, mamá de la crón Canté y de los reyes, ludísima y amor Hoy mismo la de los reyes, la primera fiesta del año Príncipes y caballeros, ha repido la guinando No le pido oro ni plata, ni tampoco su reinado Pido de cuatro mil hombres, salgan al campo formado Esa casa no es casa, esa casa es el alambre Vamos a contar que es un caso que lo amando No es el alambre Hay arriba, no es el caso, hay un cambio en el alambre A los amo, es la casa que nos va a estar vinando No es el caso, hay un cambio en el alambre La otra media noche, muy definida de Belén Tampino en un pesebre, exigido Manuel Filtando con él, que sanguina tu bebé. Vamos con él, vamos cantando. A ver los niños que están llorando. Suelo en el frío y vive en el canto. En el bosque de él hay una pieza redonda. Donde ten sus sus pies para subir a la gloria. Vamos con él, vamos cantando. A ver los niños que están llorando. Suelo en el frío y vive en el canto. No llevo años, no hay que retratar. Que cosa me enfoca, no pierde acordar. Lo que se encuentra acá, no puedo decir para ti. O que es que tienes que bien que venga. ¡Vamos con él! 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 daros las gracias y premiar la nuestra biesa, que reña Dios en el cielo, si lo tengo en penitencia. Me acabo. Si llega la hora yo te voy a bichar, antes de las doce a Belén llevar. Andemos, andemos, que es preciso andar, antes de las doce a Belén llevar. Y aquí nació un niño en aquel pesebre, entre paja y hielo y sin otro al verde. La muda fue mil y él fue ya junta, antes de las doce a Belén llevar. Andemos, andemos, que es preciso andar, antes de las doce a Belén llevar. Y él como era rey de inmenso poder, nos faltaron reyes que no fueran ver. Camina la vieja en pura y camina para Belén, con un niño entre los brazos y un buey para vender. En la mitad del camino el niño tenía sed. Allá arriba en aquel auto hay un viejo naranjel, un ciego que está cuidando, un ciego está que nada ve. Deme ciego una naranja, porque el niño tiene sed. Entre señora del huerto y escoja la que quisiera. La pena se para la virgen, el ciego comienza bien. ¿Quién ha sido esa señora que le ha hecho tanto bien? Era la Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo San José. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos y su esposo. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. La Virgen María que camina para Belén, con un niño entre los brazos. Ad nombre del paso, cuidado de unaKnast El reino del rey es que a ti no leina Im during a mi yusinemia es decir verdad A la vez que me hace, ¿no te peuta pasar? Ad nombre del paso, cuidado de unaKnast El reino del rey es que a ti no leina Incantos le cabezes, el guamor de Guwah ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!